Bueno, un 78-74 que tampoco yo vi en las tarjetas, creo que sí se despegaban por un round. El último round, te confieso, pudo haber sido para Sánchez. Si yo veía a alguien ganador en esta contienda, era ella. Pero creo que el empate sí termina por ser un resultado muy digno, teniendo en cuenta que sabemos de la localidad de los jueces. A ver, había un 78-74 que ese era para Arlén. Había un 77-75 que ese era para la niña Gómez. El 77 al 77 es lo que tampoco me cuadra mucho. Un empate que debe ser que el 76-76, al menos que diera dos rounds 10-10 alguno de los jueces. Pero es parte de lo que sucede. Parejo. Pero mira, una muy buena pelea para iniciar la transmisión, más allá del óxido de la niña Gómez, más allá de la falta de técnica de Sánchez, porque se entregaron, se dieron, y siempre rounds parejos, ¿no? Gracias, amigos. Vamos a hacer el resultado oficial de este encuentro cortesía de Cancún Boxing, de promociones del pueblo Boxing Time y, por supuesto, de Boxers Promotions. Y los jueces dan la siguiente puntuación. El juez A da puntuación de 74 a 78. El juez B, 77 a 77. Y con el juez C, 77 a 75. Se decreta para este encuentro. ¡Empate! 77 a 77. A ver, no le encuentro la cuadratura del círculo. No está mal el empate, pero no le encuentro. Aquí hay que buscarle tres pies al gato, Mariale, porque esas tarjetas estaban, pero para todos lados, menos para donde esperábamos. Luego, el juez del cubano, enciclo es el alito. ¡Suscríbete al canal!